Esto que le presentamos es un resumen de noticias en ferris.com.mx Actualizar los sistemas de alertamiento a la población sobre fenómenos climatológicos y el Atlas Nacional de Riesgos es lo que ordena el presidente Peña Nieto a la Secretaría de Gobernación que insiste en que sí hubo avisos desde el 12 de septiembre sobre los riesgos que representaban la presencia de estos dos ciclones en dos diferentes flancos en territorio mexicano. Y entonces, yo no sé para qué, entonces lo de alertar otra vez sistemas para que sirvan cuando ya sirvieron según el secretario de Gobernación. Sin embargo, ya son 139 los muertos, 53 los desaparecidos y daños por 552 municipios afectados en 26 estados de la República, pérdidas en infraestructura, carretera, cultivos, vivienda, escuelas, hospitales, infraestructura en todos lados, según un recuento presentado el día de ayer en Palacio Nacional, que me parece, no quiero desdeñar, no, ni con nada, esta tragedia. Lo que me está sonando es a que lo van a tomar como un pretexto para decir que este año no crecimos por eso. En el mes de septiembre se establece un récord de precipitación por lluvias de 162 mil millones de metros cúbicos de agua. Dice en descargo el también irresponsable director general de la Comisión Nacional del Agua, el señor David Korenfeld, que ayer tenía cara de susto, es como vaciar toda el agua que llevan los tres ríos más caudalosos del país en todo un año, que tampoco me ilustra mucho. El presidente Peña Nieto repitió lo que se ha escuchado muchas veces en este país. La reconstrucción no permitirá asentamientos en zonas de riesgo, sobre todo a la vela de los cuerpos de agua. Ayer, en esta reunión nacional sobre la evaluación, habló el gobernador de Guerrero y creo lo mejor hubiera sido que se hubiera quedado callado. Finalmente se realizó el homenaje a los elementos de la Policía Federal que murieron al desplomarse el helicóptero Black Hawk, que participaba en las tareas de rescate a la población de La Pintada y en Guerrero. El pasado jueves 19 de septiembre, los féretros del capitán Enrique Briseño, piloto de Siderio Rosado, copiloto de José Ramón Peláez, mecánico de vuelo, y de Julio César Zarco, fueron colocados en el monumento al policía caído en el centro de mando de la corporación, mientras se explicaba que la ausencia del quinto elemento fallecido, Isaac Escobar, pues quiere decir porque sus restos mortales fueron recuperados hasta hace apenas unas cuantas horas. En otros temas, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuaifet, asegura que corresponde a los gobiernos de los estados a aplicar la ley a los maestros que se nieguen a regresar a sus labores, mientras legisladores del PAN y del PRD se pronuncian por el despido de todos y cada uno de los maestros que siguen en plantón en la Ciudad de México y que ayer se apoderaron nuevamente por varias horas de la avenida Reforma, en demanda de ser recibidos por el presidente en Los Pinos. El caos vehicular fue brutal, tres cuartos de hora para transitar una sola cuadra, y claro, entre la lluvia, los maestros y el desgobierno, se hizo otra vez de la ciudad la víctima y el rehén, nosotros. Oiga, ahí está el exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, que relevó, a lo mejor no se acuerda de él, pobre, de Humberto Moreira, lo relevó cuando este pidió licencia para después irse a dirigir la campaña de Peña Nieto al frente en el PRI, ha sido acusado por fiscales federales, no, de aquí no, no, de los Estados Unidos, de lavado de dinero ante una corte de Corpus Christi en Texas. Según el San Antonio Express News, Torres López, a quien se le encontró una cuenta en Las Bermudas, por 2 millones 800 mil dólares, conspiró con el ex tesorero de Humberto Moreira, Héctor Javier Villarreal, hoy, por cierto, por supuesto, prófugo, para trasladar el dinero de México a Las Bermudas a través de bancos texanos. La nave espacial Soyuz despegó hoy desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, llevando a bordo a dos rusos y a un norteamericano. Su misión de seis meses va a incluir una caminata espacial, pero algo particular con la antorcha olímpica Michael Hopkins, de la NASA, y los cosmonautas rusos Oleg Kotov y Sergei Ryazansky, en el mes de noviembre, van a tener el honor de sacar la antorcha olímpica al espacio como parte de su trayectoria hasta llegar a la ciudad rusa de Sochi, donde se van a realizar los Juegos Olímpicos de invierno en febrero. La antorcha llegará a la estación en noviembre con la tripulación siguiente. Esto que le presento es un resumen de noticias en ferris.com.mx. Hay ideas extraordinarias entre ustedes que obligan a nuestros gobiernos a ser corresponsables con nosotros, atendiendo lo que nosotros estamos constantemente sugiriendo. Como por ejemplo, ayer me decía un tuitero, ¿debería de ser prisión, cárcel, lo que está haciendo gente como Eruviel, allá en el Estado de México, que gasta dinero por un segundo informe de gobierno, mientras que hay calamidades en nuestro país con damnificados y muertos? Es una burla. En fin, la sociedad se fija en esta casa de la revolución del intelecto. Manténgase en contacto. ¡Gracias!